¿A ti te benefician algo? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Por lo tanto crees que el hecho de que haya hombres en altos mandos a mí me beneficia? Sí. ¿En qué me beneficia? Yo creo que te dan más derechos de accesar cosas que para una mujer no puede. Por ejemplo, tú estás... una situación clara. Sí. Tú tienes 25 años y hay una chica con 25 años. Vais, estáis en una... vas a ser recepcionista de... tenéis las mismas calificaciones. Tú no vas a ser contratada porque la chica es más bonita, porque la chica va a llamar más la atención. Entonces... Te discriminan. Te discriminan. Por ser hombre. Sí, para esa finalidad, no. Ahora, si tienes que hacer un poco de fuerza o cosas así, consigues la... Entonces eso no es patriarcado. Eso es libre contratación. Vale, vale, tienes razón. Claro, claro, eso es libre contratación totalmente. Exacto. Dice, ah, sí, sí, tiene razón, tiene razón. Bueno, esto es solo el principio para lo que viene, que son 17 minutazos. Tienes razón. ¿No? Sí, sí. Vale. Entonces, ¿en qué me beneficia a mí que los hombres tengan más puestos de poder que mujeres? Que tampoco es así en la realidad. No, no, tampoco. ¿Pero en qué me beneficiaría a mí? No sabrías muy bien. No sabría muy bien. No tienes muy claro si hay patriarcado o no hay patriarcado. No, no tengo muy claro. ¿Pero podrías demostrarme que hay un patriarcado que te beneficia? Ah, pues sin pruebas, sin mirar el nombre, sin nada. Sí. Pues yo qué sé, ¿eh? Entonces, ¿qué vivimos en un constructo social donde el hombre está como más valorizado que la mujer? ¿Quién lo valoriza más? Las personas en general. ¿Qué personas? ¿Las personas a pie? ¿Quién? Tú y yo somos personas, digo yo. ¿Tú valoras más a los hombres que a las mujeres? No, obviamente. Yo tampoco. ¿Entonces qué personas? Yo tengo mucho asco. ¿A quién? A los hombres. ¿Tienes asco a los hombres? A mi novio no. Vale. A mi novio no. Bueno, tiene. Ella le tiene mucho asco a los hombres. Veremos ahora el por qué, a ver qué motivos da, pero al novio no. ¿Vale? Al novio no. Bueno, vamos a ver la obra que dice. Tienes derecho a tener asco a quien tú quieras, mientras no les hagas daño por tenerles asco. Es normal que discrimine. Perdonad, perdonad, da la casualidad, ¿os habéis dado cuenta que aquí hay un señor que está haciendo su trabajo, que está aquí subido y justamente cortando el árbol? Da la casualidad, porque veo que no es una mujer la que está haciendo ese trabajo. Casualmente, casualmente, yo no sé si Roma se ha puesto en ese sitio de manera casual o no, porque justamente está ahí el currante haciendo su trabajo. En fin, que le podría preguntar a ver qué dice. Todos los seres humanos discriminan, pero... No, pero... Sí, sí, pero la pregunta que te hago... Me lo van a decir en Miss Galicia, me lo van a decir, ¿qué haces, tía? ¿Te lo van a decir en Miss quién? Miss Galicia, que tiene el certamen de Miss Galicia. Ah, estás en el certamen de Miss Galicia. Ah, ¿sí? Pues ya que se cumple a hacer este tipo de... Vale, entonces, ¿qué personas valoran más a los hombres que a las mujeres? Los propios hombres. ¿Qué hombres? ¿Cómo os gustan las entrevistas, eh? Bueno, pues también os debería de gustar que las empresas quieran promocionarse todavía en este... Que se deberían de sentir atraídos por ti. ¿A quién me da pena yo? A mí. ¿No te gustó? No. Qué pena. A mí no me da pena. Oye, 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 Dios mío. Le está diciendo, ¿a qué no te gustó? ¿A qué no te gustó? Es que ella es Miss Galicia. Cuidadito, cuidadito. Es que la muchacha es Miss Galicia. Y como no puede ser que no le guste, le tiene que gustar. Porque es mi Galicia, cuidado. Miss Galicia, sí, exactamente. Exacto. Vaya tela. Que era el reportero acosador. No, 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 este es Roma Gallardo. A mí tampoco, creo. Es que yo tengo 62 años. Y soy de una generación donde somos muy sumisas. Ya tengo una hija de 28 que pone el palo de la mesa y dije, mira, ¿qué? ¿Entiendes? Y mi hijo también, pero... ¿Crees que ahora los hombres son más sumisos? No. Pero entienden mejor las cosas. Sí. La generación, la... Tu generación entiende mejor las cosas. Que mi ex marido, por ejemplo. Que mi hermano, por ejemplo. ¿Entendéis mejor? Entonces, por cuarta o quinta vez, ¿podrías darme un ejemplo de por qué hay un...? No te voy a decir que no, si lo que quieres es que no, es que no. No, 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 yo quiero solo que tú digas lo que piensas. Sí, no, sí hay patriarcado. Hay patriarcado que me beneficia a mí y te perjudica a ti, pero no puedes demostrarlo. No, es que no puedes demostrarlo. Es que si he venido a una entrevista en la que no sabía qué iba a ser la pregunta, no he podido investigar sobre el tema, ya me preguntas eso. Pues obviamente hay patriarcado, pero no te puedo demostrar cómo. Para afirmar algo, debes poder palparlo o demostrarlo. Mira, lo afirmo por esto. Mira, cómo vas a palpar un constructo social. Yo te puedo, por ejemplo, demostrar que en España hay una estructura de violencia, violencia estructural hacia el hombre. Y te lo puedo demostrar enseñándote el código penal. ¿Crees que en España actualmente hay patriarcado? Sí. ¿Podrías demostrarme cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Es que ahora mismo no se me ocurre hablar nada. ¿Podrías darme una demostración, una prueba? Siempre es lo mismo, tío, siempre es lo mismo. Ah, no lo sé, déjame que lo piense, déjame que lo piense. Siempre igual, eh. Al menos que vengan con pruebas y tal, sí. Te lo demuestro que es en esto y en esto y en esto otro. Ah, no lo sé. Espérate, a ver si se me pasa por la cabeza. ¿Prueba de que hay patriarcado en España? Igual en política. ¿En política? Igual en política. ¿Cómo? ¿En política? Pues, por ejemplo, yo nunca he visto a día de hoy un presidente que sea una mujer. ¿Y eso tiene que ver con que hay una estructura de poder que beneficia a los hombres y perjudica a las mujeres? Yo creo que sí. ¿Cómo que no ha visto a ningún presidente que sea mujer? ¿Qué dice esta chica? ¿Verdad? Sí, el patriarcado por moda. Sí, es que como esto está de moda, pues ya está. Como esto está de moda, pues hablo de esto. Y no tengo ni idea de lo que estoy hablando, ¿no? Pero claro, sí, sí. ¿Qué ha pasado en Argentina? No sé nada. ¿Probabilidad de éxito? Bueno, si ha pasado algo nuevo, la verdad que no lo sé. Lo único que sabía es que se iban para noviembre, pero no sé nada más. Claro, Ayuser. Exacto. Y Magnética. Y yo misma. Hombre, yo también. Yo también, chicos. No sé si lo sabéis, pero yo también. Soy presidenta, claro. ¿En qué me beneficias o a mí? ¿En qué te perjudica a ti? Cristina Kirchner, esa. Exacto. Yo sé que las mujeres. Yo también. Tenemos menos sueldo, por ejemplo, que los hombres en muchísimas cosas. ¿En el mismo trabajo? Sí. ¿En la misma empresa? Por ejemplo, los militares, las mujeres. Antes no se permitían que fueran militares. Pero ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. También estaba mal visto que un hombre no fuera a la mili. Sí. Vale. Entonces no es una estructura de poder de hombre a mujer. Son roles asignados a hombres y a mujeres. Por la sociedad. ¿No? Por todos. Pero me refiero. Dices que hay diferencias entre sueldos en el mismo trabajo. O sea, yo te puedo denunciar ahora y te vas a la cárcel directamente. Si ponemos pareja o es pareja y me denuncias por una simple... No, de verdad que no, Laura, pero... Uy, 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 uy. Perdona, perdona, perdona. ¿Estáis escuchando lo que dice? Ay, Dios mío. Un momento que echamos un poquito para atrás porque esto es... Esto es tremendo. Ojo, ¿eh? Madre mía. Ahora, ahora bien. El mismo trabajo. O sea, yo te puedo denunciar ahora y te vas a la cárcel directamente. Si ponemos pareja o es pareja y me denuncias por una simple... Por... No, de verdad que no, Laura. Ah, qué gracia, ¿no? Qué gracia. No, no... Laura, por favor, céntrate. No te pongas... Sí, sí, no. Vale. Soy mi simpatía. ¿Eres mi simpatía? Sí, me dijeron. Pues quién serán mis... Mis... Le gusta el facha, ¿eh? No, no. Ya es que me pierda. Es que te gusta mucho. Muchísimo, Laura. Estoy enamorado de ti. Por favor. Total, que no me puedes demostrar que hay patriarcado. Ahora sin pruebas y sin nada. Lo que sea, ¿no? O sea, y a ti te cuesta decir... No puedo demostrar que hay patriarcado. Es que no lo pueda demostrar. Es que ahora mismo no tengo... O sea, no he investigado sobre el tema. ¿Alguna vez lo investigaste? Mi salida, sí. Es que no he tenido tiempo. Vale, entonces nunca pudiste afirmar con pruebas que hay patriarcado. No, pero yo veo muchos podcasts donde... ¿De quién? ¿De Jordi Wild? No. Ay, me vi el de Kiko Rivera el otro día. Ah, ¿ves a Kiko Rivera? No, me vi el del podcast porque me desperté con ello puesto. Sí, yo conozco el caso de una amiga mía que... Es de los amigos, una que es una chica y otra que es un chico, y están trabajando en la misma empresa, y ella cobra menos que él. ¿En el mismo puesto de trabajo y desarrollando el mismo trabajo? Sí. ¿Por qué no lo denunciaste si es un delito? Porque yo ahí la verdad es que no lo meto. Yo se lo dije ya a mi amiga que lo hiciera, pero al fin y al cabo ella es la que decide qué quiere hacer. ¿Asumirlo? Sí. Vale, pero tú sabes que eso es ilegal. Sí. Es un derecho. Entonces, ¿esa estructura de poder en qué la beneficia, en qué beneficia al hombre y perjudica a la mujer? Porque tu amiga tiene derecho a ir a un juzgado y que se le dé el mismo salario por derecho. Quiero decir, no hay una estructura que la perjudique, ¿no? No. Entonces, ¿no tienes muy claro si hay patriarcado o no hay patriarcado? No, no tengo... Es que depende mucho de la... A ver, antes sí que la había más, pero ahora ya evidentemente la sociedad se ha cambiado, pero sí que es verdad que igual hay aspectos en los que todavía los hay. Igual no tanto como antes, pero... ¿Podrías decirme uno solo, para acabar? Es que ahora mismo... Ahora mismo no se me ocurre, la verdad. Es que claro, a ver, es que de verdad, yo chicos pienso que... Es que les gusta mucho esta palabra, la palabra patriarcado y tal, es una palabra que les gusta mucho, pero luego realmente no tienen ni idea. Es que... Es que claro, es que no tiene sentido. Yo digo algo de una manera que pienso que es así, 100%. Luego te pregunto, vale, pero ¿dónde está este patriarcado? Ponme un ejemplo. ¿Dónde realmente se está viviendo todavía aquí en nuestro país y todavía seguimos con esto? No lo sé. No lo sé. Yo es que ahora mismo... Es que ahora mismo no caigo. Bueno, hija, es que si lo tienes tan claro, deberían venirte a la mente muchísimos casos, ¿no? Si realmente lo tienes tan claro en este caso. Pero claro, en fin. Qué casualidad que siempre se les pilla en el momento que no se les ocurren los ejemplos. Exacto. Exactamente. Justamente es en el momento en el que... Ah, pues es que ahora mismo no lo sé. Yo ahora mismo no lo sé. Bueno, entonces no lo puedes afirmar. Yo no puedo afirmar algo que no lo sea. Claro, yo no puedo afirmar algo que no tengo ni idea. Y no puedo traer pruebas y no puedo darte ejemplos realmente de que esto está pasando. Con lo cual entiendo que simplemente tú repites esto como un loro, pues porque lo has escuchado al Ministerio de Igualdad, las feministas y tal. Dicen que existe el patriarcado y ya está, pero no tienes ni idea. Claro, es que siempre es lo mismo. O sea, siempre es la misma historia. Bueno, pues oye, que si no lo sabes, pues di que no. Y ya está. Se acabó. No tiene sentido ir repitiendo cosas que yo no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno.